¿Cuándo o cómo surge un dogmático? En general, nosotros tenemos ideas. Nosotros forjamos a través del entendimiento agente conceptos universales e ideas que nos sirven para poder manejarnos en la realidad. El objetivo de los conceptos, de las ideas, es poder conocer la realidad con la finalidad de poder operar en ella, de poder actuar en la realidad, de poder vivir en la realidad. O sea, no es la idea por la idea misma, sino la idea para poder operar en la realidad. Entonces nosotros tenemos ideas. Esas ideas tienen como finalidad que nosotros podamos vivir, que nosotros podamos manejarnos en la vida. Pero cuando esa idea se torna absoluta, no en el sentido de su verosimilitud, sino en el sentido de que esa idea se humaniza, absorbe todas nuestras dimensiones existenciales y nosotros nos identificamos con esa idea. De tal suerte que yo ya no tengo la idea, sino que yo soy a esa idea, o más bien se invierte la fórmula, se humaniza la idea y se deshumaniza, el sujeto pierde su libertad. Entonces la idea me tiene a mí. Cada vez que alguien cuestione mi idea, me está cuestionando a mí, porque yo soy esa idea. Esa idea me tiene atrapado de tal suerte que yo no puedo tomar distancia con esa idea. Yo no puedo decir, yo pienso como marxista. Yo soy el marxismo. Y cada vez que alguien critica el socialismo, el liberalismo, este tipo de religión o este otro tipo de religión, me está criticando a mí, me está odiando a mí, me quiere eliminar a mí. Esa identificación del sujeto con la idea, como si no es que el sujeto tiene una idea, en la cual, bueno, las ideas tienen esa precariedad de que si bien son verosímiles, ninguna idea, esa misma, absorbe todas las dimensiones de la existencia, todas las aristas de la realidad. Entender que nosotros vemos como en sombras, como dicen las Sagradas Escrituras, que nosotros andamos a tientas, que de alguna manera Dios se nos escapa. Decir que esa verdad absoluta nunca va a poder ser asida, nunca va a poder ser asimilada en toda su completitud, porque se nos escapa. Es una dimensión tan trascendente, es tan otra la verdad en cuanto a nuestra realidad existencial, que es la no verdad, en el sentido de que nosotros estamos en esa precariedad de la búsqueda en la que estamos condenados a seguir buscando. Entonces, el dogma clausura la búsqueda. El dogma congela esa idea, la congela, la momifica, de tal suerte que te hace sentir la seguridad de que vos ya no tenés que seguir buscando, que vos ya no tenés que seguir dudando, ya no tenés que sospechar, ya no tenés que desconfiar, ya no tenés que investigar, que buscar, que indagar, que cuestionar, que interrogar. No, vos ya encontraste la verdad, ya no tenés por qué buscarla, ya la encontraste. Esa es la verdad, no hay otra verdad, no te hagas más preguntas, no dudes más, no cuestiones más, firmale un cheque en blanco al dueño de esa idea, al fundador de esa idea, no cuestiones. Bueno, a partir de ese momento donde se clausura a Peña, es decir, a la diosa de la escasez, que te implica siempre la necesidad de volver a preguntar, de volver a cuestionar, de volver a investigar, cuando se clausura esa necesidad, en pos de una pretendida abundancia de verdad, en la cual se congela la idea que da respuestas a todos los interrogantes, nace el dogmático. Y la filosofía pivotea siempre entre el dogmatismo, que eso ya es religión y no filosofía, y el relativismo. El relativismo, de alguna manera, exalta la figura de Peña, la diosa de la escasez, y dice, miren, si existe la verdad, el hombre no la puede conocer. No la puede conocer. Pero lo más probable es que no exista la verdad. Por lo tanto, nosotros no vamos a buscar. Deja de buscar la verdad porque clausura el camino. En cambio, el dogmático deja de buscar la verdad porque cree que ya ha llegado. Está exaltando a Poros, que es el dios de la abundancia, pero está negando a la escasez. La filosofía escasea porque nunca puede asir su objeto de manera plena, pero también abunda porque abunda en sabiduría, porque ese camino nunca es un camino menesteroso, sino que es un camino lleno de experiencias, lleno de senderos que nos enseñan a caminar. ¿No? Porque no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, nosotros, en la medida en que vamos haciendo filosofía, aprendemos a filosofar y sabemos que nunca vamos a dejar de hacer filosofía. Porque sería tanto como estar arrojados en el océano y pretender no nadar más y salvarnos. La filosofía te hace nadar en medio de esa abismosa precariedad de un océano que es la existencia que en definitiva casi nunca sabemos bien de qué se trata. Es decir, todos estamos atientas, en parte podemos conocerla, en parte no, en parte se nos escapa, se nos escabulle. Y esa es la filosofía. Evitemos el relativismo que es clausurar la búsqueda y evitemos el dogmatismo que es clausurar la búsqueda. Busquemos. Siempre hay una nueva pregunta. Siempre hay una manera de abordar las cuestiones de otra manera. Siempre podemos conocer un poco más de la realidad. Solo tenés que cambiar de anteojeras y saber que las cosas también pueden ser de otro modo. Eso te da la humildad y la posibilidad y la necesidad de seguir buscando. Es decir, de seguir haciendo filosofía.